Es Amor 95.3, solo música romántica para toda la cadena Amor. ¿Cómo están amores? Yo soy Mariana Mars. Y en esta tarde, este día voy a platicar con Francisca Valenzuela, mejor conocida como Fran Valenzuela. Ella es chilena, un gran talento que llega a nuestro país. En estos días va a tener diferentes presentaciones en escenarios muy importantes. Y con artistas como ella de gran nivel, mucho talento, mucha cultura. Fran, qué gusto tenerte por aquí. Gracias Mariana, gracias por la invitación, me encantó tu intro. Hola a todos, hola a todas. Fran, ya estamos volviendo a la normalidad, en el amor, en el trabajo, en los escenarios. Vas a estar con los Tacubos próximamente, estás ahora con tu trabajo, vida tan bonita, dar y dar, escuchamos tus temas. ¿Qué sientes ahorita? ¿Cómo te sientes ya ahora sí con esta apertura en los escenarios? Y ahora sí con todo el talento y vámonos hacia adelante. Está increíble, o sea, ha sido alucinante este año pasado así. O sea, ha sido como una vorágine salir al mundo con todos los conciertos, con todas las experiencias nuevas. Que como que también al principio uno estaba un poquito así, medio wow, cómo era esto. Y ahora ya entregadísima. Así que está muy linda en realidad. Hace un año muy viajado, nuevo disco. Gira por Estados Unidos, por Chile, Argentina, vamos a Perú, Colombia, ahora México. Así que muy agradecida la oportunidad de seguir haciendo música en estos tiempos y lanzar nueva material. ¿Qué es Vida tan Bonita, Fran? Es una canción, bueno, es un álbum nuevo que salió recién. Que está lleno de canciones que relatan historias muy personales, muy confesionales, muy íntimas. Cada canción tiene una pequeña historia, un pequeño conflicto, una crisis. Pero al final del día, cuando hice la compilación de esas canciones para mi álbum, me di cuenta que todas las canciones tenían esta añoranza por conectar con lo bueno, con lo bonito, con lo verdadero. Muchas veces la vida nos dice, como, está todo mal, nos echa para abajo. Uno quiere como tirar la toalla, como decimos, no echarse a morir. Y de alguna manera es una invitación, ¿no? A conectar con esas cosas luminosas que nos ayudan a seguir. Entonces todas las canciones, si bien no son de un optimismo ciego, ni mucho menos, tienen un poquito esa semillita de luz, ¿no? Y hay una canción además en el álbum que me gusta mucho que se llama Vida tan Bonita. Y dime una cosa, Dar y Dar también es otro de los sencillos que estuviste promocionando con el que cierras este álbum, ¿no? Si no me equivoco. Claro, se salió un video adicional que fue un video especial que hicimos de la gira en vivo, de la gira reciente por Estados Unidos, que es una canción que se llama Detener el Tiempo. Que es un videíto muy lindo, muy íntimo, como del tour, medio backstage. Pero el último video, así como videoclip tal, que sacamos fue Dar y Dar, sí. Y estuve escuchando la canción, estuve escuchando las canciones de este trabajo. Y al final es que te abres demasiado, ¿no? Te das a conocer de una forma de talento, de música y también de lo que sientes. Eso al final pensaríamos que es vulnerable. Y también cuando todos nos abrimos, Fran, sentimos que somos vulnerables. Pero creo que la vulnerabilidad también nos da una fortaleza. Estoy muy de acuerdo y estoy muy, muy de acuerdo. Me siento muy identificada con eso que dices. De hecho, siento que eso ha sido como la tónica en mis canciones y en manera de crear en general. Es decir, mi álbum anterior, este se llamaba Vida tan Bonita. El anterior se llamaba La Fortaleza. Y justamente lo que yo contaba de ese álbum era lo que tú dices. Que a través de la vulnerabilidad, este proceso oscuro, de la oscuridad a la luz, transformación, de mostrarse, de conectar con esas partes profundas, de pronto esa vulnerabilidad se convierte en una fortaleza también. A través de esa disposición a tocar, como tocar fondo, tocar esos espacios, mostrar las emociones, las cosas que a veces nos tienen miedo, esas cosas que no son frágiles, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo. Me siento súper identificada con eso que dices. De cuando empezaste este trabajo, a ahorita que ya lo estás llevando a cabo en diferentes escenarios, que lo escuchas, que lo expones, que lo presentas, que nosotros también lo vamos conociendo. Dime una cosa, Fran. ¿Harías algunas modificaciones? ¿Te sientes identificada? Nos queda claro. Pero hay cambios. Cada día cambiamos. Y de que comenzó, a ahorita cuando lo escuchas, ¿qué cambios notas? Es una buena pregunta, una buena pregunta. O sea, ¿sabes qué me hubiera gustado quizás hacer algunas versiones acústicas de las canciones? Yo toco piano y compongo en piano. Y las canciones del álbum son súper instrumental. O sea, tienen muchos arreglos de instrumentación, ¿no? Y me encantan. Son súper coloridas y expresivas. Pero a finales del día también me gustan mucho en el piano solita. Quizás me hubiera gustado integrar un poquito de más piano, de versiones de esas canciones con piano o algo así. Porque luego he hecho esas versiones y las hemos filmado. Están algunas en YouTube, las hago en los conciertos. Pero quizás mirando como a la foto del álbum, como a la foto que se toma con ese álbum, de pronto haber integrado quizás una versión o dos versiones acústicas. O quizás por una versión nueva que se puede relanzar en el futuro. Pero eso es lo único en realidad. Todavía, yo creo que todavía no, no, está muy fresco, ¿no? Como que salimos, salió recién del horno el disco. Pero es verdad lo que tú dices, que uno siempre después dice como, uy, hubiera cambiado esto, uy, hubiera cambiado lo otro. Pero también uno confía en el proceso y los colaboradores que uno tiene y se entrega y sabe que es una foto de ese momento, ¿no? Que tiene que ser el mejor trabajo que uno puede hacer en ese momento. Fran, a todos nos cambiaron a nivel mundial, nos cambió esta perspectiva de vida. ¿A ti cómo te cambió? De forma concreta, sí. Yo creo que de alguna manera la gratitud que yo podía sentir por estar viva y estar sana, que siempre es una parte importante que lo de bienestar, como que se amplificó, ¿no? Como decir, las cosas importantes están cubiertas, eso es lo importante. Estar con salud, estar tranquila, estar con trabajo, estar con los seres queridos bien, ¿verdad? Como luego de tener ese terror de que algo de salud puede pasar o de haber perdido gente o cosas así, ¿no? Como que yo creo que eso volvió como a estar en el primer plano. Y yo creo que también fue, para mí, lo personal, trabajando en música y en creatividad, en cosas creativas, creo que fue un reenamoramiento también, con la posibilidad de expresarse a través de la creatividad y buscar profundizar el vínculo y la convicción y el trabajo artístico. Pues vida tan bonita, vida tan bonita que inyecta también Fran. Gracias, Francisca, de corazón. Muchas gracias a ti. Y pues aquí estaremos, escuchándote y siguiéndote tus redes sociales, Fran. Sí, sí. Francisca Music, Francisca Music, amigos y amigas, Francisca Music juntitos, conéctense ahí mostrando toda la vida backstage, de la gira, de las preparaciones, de la vida entera, de la Vida Nueva México. Perfecto. Así que todo eso está bien. Y estaremos esperando un acústico contigo, Fran. Sí, esto, me encanta. Gracias, Fran. Yo soy Mariana Maros para toda la cadena de Amor FM. No se la pierdan, un gran talento de Chile para el mundo.